Y ya tenemos una idea del impacto económico que dejó el apagón informático mundial del pasado viernes. Miren, afectó a un cuarto de las compañías más importantes de este país que perdieron en total 5.400 millones de dólares. Que eso es en promedio más de 43 millones de dólares cada una. Las afectadas son el 75% de las principales organizaciones de atención médica y bancos y todas las aerolíneas que figuran en esa lista de grandes empresas también. Esa gráfica, todo está bien. Yo por un momento me asusté con ese logo que vimos el pasado viernes. El impacto económico, aquí lo ven en las empresas de salud, son 1.900 millones de dólares y las compañías aéreas perdieron por ahora 860 millones de dólares. Esa carita triste, ¿verdad? Que marcó ese momento épico. Recordemos, el apagón mundial se debía a una falla justo en la actualización de un antivirus de la empresa CrowdStrike que paralizó el sistema operativo de Microsoft resultando en esa pantalla azul. Gracias. 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 Gracias.